Apoyo a Luis Tudanca, porque si algo me ha demostrado desde que lo conozco, es que no se rinde jamás, no se rinde nunca, no se rinde en la defensa de esta tierra, en el futuro, en que tenga esperanza, en que no sea un territorio que se despueble sin más, en que haya mejores servicios de calidad, en defenderla siempre en cualquier órgano del partido en el que compartimos. Y no se rinde, porque los socialistas sabemos bien que estamos ante una deriva, una batalla cultural, una batalla cultural que hace que aquellos que en nombre de la libertad lo que en realidad están defendiendo es el individualismo más extremo y la esclavitud de la persona, porque aniquilan cualquier viso de igualdad.